Hola, buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Yo soy Esteban Zedín, promotor cultural de la Editorial Autografía, y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy, otra vez con Marcel Sinders. Muchas gracias a todos y a todas que nos están acompañando a esta entrevista, y hoy vamos a hablar del libro Amor de Madre, más una obra de Marcel. Así que, Marcel, nada, te paso la palabra para que te pueda presentar y ya empezamos esa presentación. Hola, soy Marcel, soy escritor holandés, y yo escribo en holandés y en inglés, y algunas obras han sido traducidas al español, y las últimas obras, hay tres, hemos puesto en un libro, y el título es Amor de Madre. ¡Tadá! Aquí está. Y Amor de Madre es el título del libro, pero también el título de la primera obra en este volumen. Y, vale, ¿qué te parece, Esteban? Bonito, ¿no? Me encanta. Sí, y yo, yo, también con otros libros que tiene, también es de tonos rojos, que es mi color favorito. Yo quiero todos los libros míos en rojo, entonces el siguiente libro también. Pues, es una felicidad volver a verte, Marcel. Recuerdo, el último libro creo que fue Tinto, y sí, Marcel tiene esa capacidad de invitar a la lectura, siendo que esos días mucha gente un poco se aleja, o está en medias más rápidas, pero los libros de Marcel, desde la portada hasta el tamaño del libro, me decía, a ver qué encuentra aquí. Y la verdad que les recomiendo, porque es una óptima compañía. De hecho, me gustaría saber, Marcel, ¿se nota ya en la expresión de Marcel, en la sonrisa, esa energía? ¿Dónde sacas esa inspiración para transformarla en literatura? La inspiración para escribir se puede encontrar en la calle. En la calle yo oigo cosas, lo que dicen la gente, yo veo cosas que parecen normales, pero como yo, como holandés, viviendo en España, hay cosas, tenemos estas cosas interculturales, ¿no? Que hay cosas que para españoles parece muy normal, pero para mí, como extranjero, parece muy especial. Me fascina algunas cosas que también lo he usado como inspiración para amor de madre, son las relaciones familiares españoles. Y la inspiración para amor de madre viene de alguien que conozco, que ya tiene cuarenta y pico años de edad y todavía vive con su madre, que aquí en Andalucía, donde vivo yo, es bastante normal y me fascina. No sé si es normal en Brasil, un poquito menos quizá que aquí en Andalucía, o en Andalucía quizá ya un poquito más normal que en Barcelona, quizá, no sé. Aquí en el sur, en Andalucía, la familia es muy importante. Son familias grandes, católicas, y yo vengo de una familia muy pequeña, no católica, entonces, esta persona que conozco, que vive con su madre, vale, yo tenía que usar este aspecto de su vida para esta obra de teatro. Entonces, es como nació amor de madre. Y qué linda esa perspectiva, esa mirada del extranjero, por así decir. Por eso creo que el viajar, el viajar para conocer, para vivir, para observar, es una experiencia que nadie te puede sacar, ¿no? Porque nos vamos acostumbrándonos, no importa dónde estemos, vamos creciendo, mirando las cosas desde muy pequeños, y decimos, ah, esto es normal. Hasta que viene alguien con una mirada desde afuera y dice, ya, pero ¿y eso por qué? Y eso que, qué chistoso. Sí, ahora también entiendo que las cosas que para mí son normales en Holanda no son todo muy normales. Y solo lo entiendo desde que vivo aquí en España. Entonces, a veces, viajar o comunicar con alguien de, vale, de otro país, extranjeros, puede aprender mucho sobre otras culturas, y somos todos los mismos, pero muy distintos también. Es como si cada uno estuviera interpretando una obra de teatro en su propia vida, ¿no? Porque a lo mejor para mí está normal, pero otra persona ve y dice, wow, ¿esa es una interpretación o la gente vive de ese modo? Y algo que nos llama la atención muchas veces para todas las artes son los títulos. Así que, amor de madre, algo que toda la gente sabe, wow, amor de madre, no hay nada como el amor de madre. Pero el amor de madre de una persona que ya vive toda su vida con su madre debe tener sus peculiaridades. Así que cuéntanos un poco, Marcel, sobre el título. Amor de madre. Sí, amor de madre. Hay tres personajes en esta obra, y la madre y su hijo son dos personajes más importantes. Entonces, la madre ama a su hijo y el hijo ama a su madre, es normal. Pero al mismo tiempo, el hijo también odia a su madre. Tiene que vivir con ella cada día de su vida. Y entonces, amor de madre no solo es muy positivo. Fue el día de madre, el primer domingo de mayo, y algunos amigos me preguntaron, ah, puede ser un buen regalo para mi madre este libro. Bueno, no sé, es que el personaje de la madre en mi obra quizá no es el personaje más simpático de todo el mundo. Entonces, para regalar este libro a su madre, quizá si tiene una madre que no solo es muy amable, pero también es una persona horrible, puede ser un buen regalo. Pero amor de madre, yo siempre intento escribir con mucho humor y ironía, y también es este título, amor no solo es de color rosa, amor también puede doler y picar un poquito, y a veces un poquito mucho. Sí, entonces, amor de madre me pareció un buen título para esta obra. Y algo súper interesante de las obras de Marcel es el modo como escribes, ¿no? Dijiste que en el día a día, ¿no? ¿Cómo viene esa inspiración de la propia vida misma, de esa mirada desde afuera, hacia lo que está pasando aquí? Me contabas antes que sales con tu cuaderno, o haces apuntes, anotaciones, va creando todo un escenario, toda una estructura, y después pasa a esa parte de los diálogos. ¿Cómo fue esa creación, ese nacimiento y gestación del amor de madre? Vale, escribir una obra de teatro no solo es escribir con un boli en un papel, o tocar las teclas en el portátil. El proceso de escribir es pensar, notar cosas, y si surge algo interesante, o algo interesante en la calle, o algo que me cuenta un amigo, no es suficiente para crear una obra. Necesita muchos elementos y tiene que hacer una estructura. Es como la construcción de una casa. Necesita el techo y las paredes, el fundamento, y después va a hacer todos los detalles, ¿no? Y entonces, yo siempre necesito algunas ideas, la estructura, pensar sobre estas cosas antes de escribir. Entonces, para mí, escribir el diálogo, son obras de teatro, entonces solo escribo diálogo. Esta parte solo es una parte pequeña del proceso de crear una obra de teatro. Escribir el diálogo, lo hago en último momento, es la cosa que vale, cuesta poco tiempo, pero pensar sobre la estructura es la mayoría del trabajo. La estructura es importante, sí. Algo súper interesante que hace Marcel, tiene todo ese trabajo que puede ser creativo, placentero, pero igual es un trabajo de organizarlo, de hacerlo, pero al final, Marcel dice, bueno, ¿quién quiere interpretar la obra? Aquí está, yo voy a seguir creando más, haciendo más obras. Me gustaría saber qué es para ti esa parte de la creación, de la escritura, de hacer obras, te sale de un modo natural, lo sientes como una obligación, ¿cómo funciona para ti el transformar la vida propia en arte y decir, mira, mundo, aquí está una obra de teatro, hagan lo que quieran con mis creaciones? Sí, mira, no es una obligación, es un placer siempre, es que para mí escribir es que yo no puedo imaginar una vida sin escribir, pero después de escribir está listo el proyecto y yo quiero seguir escribiendo un proyecto nuevo, entonces mi parte solo es escribir, yo no tengo, vale, ganas ni tiempo de dirigir las obras o producir las obras con un grupo de teatro, por ejemplo, es otra cosa, si un director o un productor quiere usar mis obras de teatro, bien, pero yo ni quiero ver la obra, esta obra, Amor de Madre, lo escribí en holandés y después alguien lo tradujo al español, en holandés ya fue representado hace un año y medio, yo no vi las representaciones, me da miedo, porque cuando yo escribo una obra de teatro, yo veo todo, cada detalle, cada segundo y vale, yo quiero dar la libertad a un director para tomar sus propias elecciones, ¿no? Si quiere cambiar alguna cosa, bien, nunca doy el permiso que alguien corte o añade cosas a mi obra de teatro, cortar, sí, siempre, pero nadie tiene permiso de añadir texto, eso no, pero si el director, por ejemplo, toda la acción dramática es todo en un vestibulo de una casa, en un espacio pequeño, si el director quiere hacer un diseño distinto para esta obra, bien, que lo haga, yo no quiero verlo, yo no quiero verlo, yo escribo las obras y como niños las obras siguen su propia vida y yo ya me meto en el siguiente proyecto, entonces, después de escribir una obra de teatro, ya está listo mi trabajo. Y ahora que el trabajo está listo, o sea, que lo tienes en manos, que a lo mejor está caminando por calles que ni sabemos cuáles en distintos idiomas, ¿qué te parece si comparte con nosotros y nosotras un fragmento de amor de madre? Vale, me encantaría, eso es la portada de amor de madre y esta imagen de esta hombra con su corbata refiere a la primera escena, entonces, yo voy a leer diálogo entre la madre y Marco, su hijo. es de noche, en el recibidor de una casa. Marco, de 38 años, permanece de pie frente al espejo, viste una camisa con las mangas enrolladas. Madre, de 71, lleva un delantal, le ata la corbata. Marco, ¿te vas a estar quieto? ¿Cómo voy a atarte la corbata si no paras? Mamá, no tengo que usar corbata esta noche, voy a llevar a Annie al cine, nadie va con corbata al cine. Donterías, tienes que parecer respetable, eres el consejero de finanzas y rendimiento, nunca se sabe a quién te puedes encontrar, alguien podría querer sacarte una foto, no creo que quieras acabar en Facebook sin corbata. ¿Por qué vas a ir al cine esta noche? No puedes ir mañana, llevo toda la semana esperando al viernes para pasar la noche en casa contigo, solo los dos. me merezco una noche libre de vez en cuando, además Annie y yo lo planeamos hace mucho tiempo, no estarás celosa de ella, ¿verdad? ¿celosa? ¿de Annie? No seas ridículo, es una cría, yo te tengo toda la semana, no me importa prestarle una noche, de todas formas, no entiendo por qué quieres ir a ver una película, una noche entera en un cine oscuro, asfixiante y abarrotado de extraños, pero si eso es lo que realmente quieres, no te voy a detener. ¿Te vas a quedar quieto? Es bastante difícil con estos dedos míos. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando estabas en mi vientre, lo recuerdo perfectamente, tumbada en el hospital, dándote a luz, fue tan doloroso, tu cabeza era demasiado grande, no salías, yo empujaba y empujaba, me hiciste mucho daño, no tienes ni idea, lo hice todo por ti, para traerte a este mundo. Perdí tanta sangre que pensaba que iba a morir, pero te perdoné, no te sientas culpable, eres mi chico, Dios, eres la viva imagen de papá, tenía tu edad cuando murió y yo tuve que recoger las piezas, marido muerto, un niño que cuidar, todo yo sola, ahora me cuidas tú, quien lo hubiera dicho, tu padre estaría orgulloso de ti, ¿recuerdas algo de él? No, supongo que no, solo tenías tres años cuando murió, por eso la corbata, que yo nunca llevo, y Marco tampoco quiere llevar. La verdad, Marcel, estamos escuchando a la mamá de Marco y es muy fuerte, tal como dijiste, cómo se puede identificar igual algunos trazos, algunas familias, y mismo que sea algo en senado escrito, se nota la potencia de la mamá de Marco en ese pequeño fragmento y se puede empatizar un poco con la vida de Marco y decir, ¿qué estamos haciendo? Y qué lindo poder traer eso para el teatro, para tocar cosas, creo que el humor es siempre muy presente y nos trae tal como dijiste, tienes la obra lista, después ponen los diálogos y el diálogo da ese condimento, creo que la vida es mejor condimentada cuando la vemos de buen humor, ¿no? porque a lo mejor para Marco es una tragedia, pero para quien ve su mamá lo pasa muy bien. Así que Marcel, la verdad que es un placer verte, volver a verte, escucharte, saber más de tus obras y seguramente la gente que me está acompañando también. quería decir la gente que vio esa entrevista que siéntanse invitados invitadas a pedir autógrafos, comprar libros, pedir dedicatoria a quien pueda ver a Marcel, feedbacks, críticas consultivas, algo sincero, recomendar la obra, de hecho aquí abajo en la descripción del video hablamos un poco sobre Marcel, un poco sobre amor de madre, también está en el link donde puede encontrar el libro. Y nada, para terminar esa entrevista Marcel, cuéntanos, ya dijiste, termina una obra, ya está, sigue tu camino, pero sigo proyectos, proyectos para una nueva publicación. Yo siempre sigo escribiendo, no tengo ideas concretas para publicar algo, lo que es que no todo lo que escribo es está apto para para publicar en español, aquí en España, pero siempre surgen ideas y siempre sigo haciendo notas con lápiz cuando yo paso por la calle y siempre cada día yo oigo o veo cosas que pienso que parecen una película o una obra de teatro. Entonces, quizá no veamos otra vez en el futuro Esteban, también quiero comentar que aunque hemos solo hablado de amor de madre en este libro hay tres obras de teatro, ¿vale? Pero amor de madre es la obra más cómica, más humorosa de los tres. Así que felicitaciones por una publicación más en otro idioma que no es el tuyo, así que hay que felicitar y yo diría agradecer esos momentos, ¿no? Porque a veces tenemos ese trabajo, mismo que sea placentero, se nos pasa el momento de decir gualo, así que felicitaciones Marcel por el hecho, solo por el punto de sacar de solo ella tuve muchas sonrisas, aquí en Brasil es bastante temprano, pero empezar el día así con un trabajo que saca sonrisas de la cara, es como mejorar la calidad de vida y con tu libro imagino que mejora la calidad de vida, hay muchas personas que lo pueden leer y con las obras de teatro que esté o no esté más todavía, así que felicitaciones y muchas gracias por esas semillas de humor, creatividad y arte esa vida y la que esté más allá también porque puede ser que te vayas pero tus libros quedarán así que muchas gracias, felicitaciones y tenemos mucho para seguir produciendo, compartiendo, disfrutando, nada, te paso la palabra si quieres despedirte, decir algo más. Vale, que compre todo mi libro, pero ten cuidado que no quizás vale, leerlo antes de quizás regalar el libro a tu madre o si tiene una relación un poquito complicada con tu madre que te regale este libro, sí. Muchas gracias por esta entrevista Esteban y vale, espero que nos veamos pronto otra vez para hablar, charlar sobre el siguiente proyecto. Muchas gracias a todos y a todas, principalmente a ti, Marcia, un beso y un abrazo psicológico y hasta luego. Chao, chao. Adiós.